...26. Saludos. Sí, buenos días, población altagraciana. Buenos días, Modesto, Amado, Aide. Tengo la oportunidad, que me la ofreció mi amigo Vilorio, de hacer esta denuncia. Yo vivo en la calle Huáscar Tejeda, 152, está detrás del obispado. Yo me he encontrado en un problema con una sureña llamada Isabel. Esa señora se mudó ahí, al lado de la casa de mi casa, y se puso a faltarle respeto a mi mamá. Yo la restringí, le dije que por favor, que no le faltara el respeto a mi mamá, y ella se hizo mi enemiga. Comenzó a tirarme basura, polvo de muerto. ¿Cómo? Póngala aquí. ¿Qué, 126? Unos polvos de muerto. ¿Polvo de muerto? Ajá. ¿Pero los muertos se los ponen? Ajá, yo no sé, hay unos polvos dañinos, velas prendidas. Pero déjala así, para que los muchachos la puedan captar. Sí. Aquí. Jalea. ¿Esa qué más? Ajá, esto, esta vela que por un chino me quema la casa. Ella. Luego se mudó. Pero tú le has puesto denuncia en contra de todo esto. Toda, yo le he ido recorriendo la denuncia para que, eh, espera, yo le fui dando tiempo. Un día me atacó con un machete, eh, saliendo yo de la casa de mi tía, de mi tía, eh, cerca de mi casa. Y yo la dejé tranquila de que mi hijo le había vaciado en tinaco. Mi hijo, nosotros no estábamos ni ahí. Ahora se mudó en la casa de al lado. Se mudó en la casa de al lado. Y tiene, en mi casa viven unos inquilinos. Y mi mamá le pidió la casa por el mal comportamiento que tienen los inquilinos. Ella vive con uno de los inquilinos. Y el inquilino estaba conjuntamente con ella en la acera. Cuando yo vengo por la pared del obispado, eh, que con mi hijo, con mi hijo menor de 14 años, eh, la estoy rechazando y ella interceptó la pared. Luego me fui del otro lado y comenzó a tirarme botella. Me tiró dos botellas. Ahí me tiró una, cuando tiró la botella, me cortó ahí que tengo una lesión en el pie, en el pie izquierdo que ella me hizo. Y después yo llegué y mi hijo cogió el teléfono, eh, un iPhone que tiene y le cogió todas las imágenes. Yo tengo todas las imágenes y todas las evidencias. ¿Dónde está ella, señor? Ella está en su casa. Ella estaba hablando con... ¿Qué protección te han dado aquí, Guajal? Ninguna protección. Yo le pido al pueblo de Higüey que me conoce, que yo, me conoce todo el mundo. Yo soy morena, la que vive en la calle Huáscar Tejeda. Me eduqué en el colegio de las monjas. Pero en este caso, usted lo que quiere es resolver el problema, ¿verdad? No la han citado, no le han citado. No, no le han citado nunca a ella porque ella se cansa de hacer sus fechorías. ¿Cómo le llaman a ella? Y una tal Isabel Sureña, que tiene tres hijos, dos hijos en el colegio Guedardo y una menor en el colegio Maranata. ¿Hace qué tiempo, señora, este conflicto que usted tiene? Eso fue en el 2013 que ella se mudó al lado de la casa de mi casa y todavía la señora está molestando. Y se mudó después en la casa del otro lado de la casa de mi casa. Es una mujer muy conflictiva. Yo le pido a Higüey que me ayude, llame a los fiscales, a todas las autoridades, gente que me conocen y saben quién soy yo, quién es morena, que no tiene cola que le pisen aquí en esta cosa. Gracias. 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 Gracias.